Hola amigos, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo poner cualquier imagen que tengamos en nuestro PC o que nos descarguemos como el icono de cualquier acceso directo. No vamos a necesitar ningún programa externo, simplemente la imagen que queramos como icono. Cualquier imagen que tenga en la carpeta de imágenes, por ejemplo esta de Like. Pues voy a hacer clic derecho, voy a abrir con fotos, selecciono fotos, voy a ir a los tres puntos, selecciono guardar como, o también podría haber utilizado la tabla de teclado control S, y aquí voy a guardar, pero como formato BMP. Guardamos, ya podemos cerrar fotos, vamos a ir a nuestro icono, por ejemplo este, hacemos clic derecho, vamos a propiedades, o pulsamos Alt más Enter, vamos a cambiar icono, le damos a examinar y vamos a la carpeta donde hemos guardado nuestra imagen ya como BMP. Todavía no aparece, porque tengo que ir a archivos de iconos, hacer un clic que es el ratón y seleccionar todos los archivos. Ahora sí que me aparece, era esta, por lo tanto puedo hacer doble clic sobre la misma, ya me aparece, le damos a aceptar, le damos a aplicar, le damos a aceptar. Y así es como puedes poner cualquier imagen que tengas como icono para tus accesos directos.